Valentino Pitbull Boy, el parte beat Rezo Miguel Sherry B, el radio Ven, levanta tu bandera Ven, levanta tu bandera Let's go Ven, levanta tu bandera Pues si no dale pa' fuera Lastima América Ven, levanta tu bandera Ven, levanta tu bandera Mamo' arriba Ven, levanta tu bandera Chéquate como flamea Así que representa Yo vengo de la tierra de peloteros Tierra de mujeres bellas y tiguerones Callejero hace presencia el caribeño en América Latina Sientan el aroma cuando mi flow se cocina Raperos unidos pa' hacer algo diferente Y se siente dominicana Y se presente caliente Como el sol cuando quema y ardiente El calor con el que se hizo este tema Sin tema Aquí somos latinos de corazón Azul, rojo y blanco Mi bandera, mi nación Cuando se siente en el continente En esta canción Vamos a hacer historia como Cristóbal Levanta tu bandera Si en verdad representas tu bandera Siéntete orgulloso de ella Mi bandera, la que acompaña a mi tierra Y como lo hizo en el astro yo levanto mi bandera Y aquí vengo desde abajo a representar mi país Nadie puede quitarme lo que Dios tiene para mí Uruguay en la casa desde que en esto me metí Represento a mi tierra, garra charúa para ti Le metemos reggaeton, también en trap Le metemos donde sea, dime lo que ha Ya saliendo del montón, una vez más Doble M, este palabreo como un animal Y ahora quien puede callar A mi me eligió la gente Orgullo de meter Uruguay con estilo bien diferente Y ahora, mira donde estoy metido Solo por ser decidido Gracias a Dios le digo Y ahora, mira donde estoy metido Represento a la tierra del canal 50Y 507 Lirica Letal, aquí se vive bien Y cuando estoy mal Agarro papel y pluma Yo me monto y que eso va Que eso va La tierra triple A De los rappers los babas Represento Panamá Si te gusta ven acá Yo no estoy gratis vida Yo me monto bomboclá Pa los buitos ratatá Y aunque yo no sea rico en Panamá Eso no importa Se te ayuda, se regala, se soporta Y de chicas lindas tenemos un container Te metes con alguna, te muerden los roboailes Y yey, en Panamá la gozamos Yey, en Colombar que amo Yey, hace la mano lo latino Yey, yo te conté Que, 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 que Me borran representando Ahora mismo es mi turno Vengo por mucho del lugar más feliz del mundo Voy tomando el mando y enseguida yo te educo De cultura y tradición de donde soy oriundo Reconocido mundialmente a todas luces Fomentando la paz y la unión entre las naciones Somos pilares, forjadores y bastiones Ven visítanos para que veas como es Sin ejército y a mucho mérito Con libre expresión y multietnico Exuberantes playas y es verídico Catalogado como único, yo Hermosas mujeres su belleza no tiene fin También tenemos a Navas, Campbell y Brian Ruiz Y al igual que a ellos me llaman tico a mi Sabes de quien hablo Costa Rica mi país Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera Pues si no dale pa' fuera ¡Lástimo América! Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Vamos arriba Levanta tu bandera Chécate como flamea Así que representa ¡Representa! Welcome to PR Donde la gente siempre es contenta Y el morro siempre está alerta Yo quiero que sepas lo que a nosotros nos representa Hincho el rustico, ya estamos en cuenta Welcome pa' la cordillera central Esa cinturita hermosa donde puedes hangar Una costaza hermosa donde el coquita empieza a hablar Y esa ola para yo poder surfear Ahora te represento lo que yo siento Bomba y plena pa' que tu veas como reviento Yo quiero ver lo que te inspira la musa Ven a PR que no para de bailar Calor del trópico ve gigantes sulfóricos Musa que te inspira un movimiento sinfónico Donde la historia te brinda que la libertad es genuina Y el ser humano ya el valor se inclina Levanta tu bandera dale hermano sal pa' afuera Levantala con orgullo en busque pa' ti no a la guerra Que si no América entera pa' romper toda la frontera Es un comienzo nueva era Mi bandera azul y blanco adorna de cinco estrellas Yo levanto el corazón represento mi cultura Como un indio a su flecha y un negro a su tambor Mi gente es conocida con el nombre de catracha Porque somos alegría y arrimo de la punta Todo el mundo mueve nachas y que guacha Que somos gente buena pero estamos más filosos Que la punta de una hacha Con el puto presidentito a su band de cucarachas Que al país tiene jodío Todos los días hay miles líos Y esperanza es superarse Ya no existe pa' lo mío Solo hay odio y problema Mucha muerte, mucha guerra Y solo Dios puede salvarnos de tu infierno aquí en la tierra Yo, si, España, Barcelona La ciudad que está repleta de cagadas de paloma Y no es broma, no Cuida tu cartera en esta zona Yo no creo en las banderas Creo en las buenas personas Tenemos varios idiomas, tradiciones y dialectos Monumentos, playas, bosques, lugares que son perfectos También música en directo Y aquí hay fiesta cada día Y tapas con cerveza fría en los bares de Andalucía Yo nací en Cataluña y defiendo el catalán Y ahora parlo aquel idioma y no me importa al que dirán Aquí si vienes de fuera estarás como en tu casa Yo no entiendo de fronteras ni de himnos ni de razas Estamos todos unidos demostrando nuestra métrica Orculloso de que suene mi voz en Latinoamérica No importa la estética, importa la pasión Que tengas para hacer letras siempre desde el corazón Yo, yo, yo represento mi bandera azul y blanco Tierra de mil encantos Lugar que amo tanto desde oriente hasta el occidente Cielos de púrpura y de oro Con un mar tan impetuoso como el coraje de su gente Ahora no nos quedamos atrás también decimos presente En mis venas recorre sangre guerrera Por eso siempre me paro firme y con la frente en alto donde sea Como una espada de doble filo camino tranquilo Pero si me molesta te arrastra la marea Latinoamericano Saca tu bandera Eres mi hermano que nos divida una frontera Aquí nos une nuestra mayor pasión la música Cantando con el corazón El Salvador 503 es mi nación Mi hermosa poesía, la mejor inspiración Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera O si no dale pa' fuera Latinoamérica Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Mano arriba Ven levanta tu bandera Chécate como flamea Así que representa Representa Hoy levanto mi bandera Roja y blanca Peruana es mi sangre guerrera Tocando el cajón festejo Bailando la marinera Comiendo un cevichito y un cabrito a la norteña ¿Qué pasó? Yo soy peruano, peruano como el pisco Yo soy peruano como Machu Picchu y el Cusco Orgulloso es de mi tierra el que vivo yo Blanca y roja es mi bandera Orgulloso es de mi tierra Una raza bien guerrera Nadie me saca pa' fuera Blanca y roja es mi bandera Orgulloso es de mi tierra Una raza bien guerrera Nadie me saca pa' fuera Levanta tu bandera Donde sea Siempre listo pa' la lucha Donde sea Si no aguanta el fuetazo pa' la acera Estoy como comando Que bebe whisky cuando quiera Cero conflicto Siempre positivo Juan Luis Guerra Teclis Equivalente a Sol Mal y Tierra Activo Test de Bruja en Estados Unidos Flo Inver me hable Defiendo lo mío Como las hermanas Mirabales No hay quien me hable Dominique en el Y.C. United we stronger Tamo en música Pues saca la conga Tamo manculina Suelta el bloque Traje la familia Dime tu tativa Que implanté mi bandera Y ahora es que vamos pa' arriba El humo Levanto mano Y represento mi nación Nicoya por orgullo Y pinol de corazón Mi dirección Mi meta siempre es tirar pa' adelante Marcando bien mis pasos Con mente perseverante Digo siendo el chamaco Que le mete al movimiento Pa' que todo mi pueblo Vea mi crecimiento Como viento Volando y duro Como el cemento Yo sigo trabajando Y sirviéndoles de ejemplo Mi hermano voy a explicarte De donde viene mi raíz Si aquí tu dices tu madre Te revienta la nariz Cicatriz Te dejan a cantazos y a machetes Si te agarran dormido Te dejan sin billete Pero por otro lado Somos gente muy humilde Luchador, trabajador Pero que nadie se nos quita Esa es mi tierra Y donde vaya la levanto Aquí les muestro mi bandera Nicaragua azul y blanco Vengo de Chile Rimas tengo miles Representando a los que son guasos Aquí llegan los killers Yo tengo un flow Que en medio de la selva Sobrevive Este es el 4-4 Y las banderas que desfilen De Boca Sur Punta Arena hasta Santiago Llegan los que son poderosos Con un ritmo yo te apago Muy fuerte yo lo hago Yo no soy un mago Mostrando habilidades Con las letras yo te barro Los mejores están haciendo music Ven levanta tu bandera Un rafagazo con la UC En Adulán Records No alumbrando cuchigando Con los que más suenan No sino de peluchis América Latina Traigo el hip hop Como la hacía Tupac En el tiempo del rap ya En la calle con flow Con movimentón Pa' darte fuego Un ciclipón Un ciclipón Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera O si no dale pa' fuera ¡Castimo América! Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera ¡Mamo arriba! Levanta tu bandera ¡Chécate como flamea! ¡Así que representa! ¡Representa! Guinea Ecuatorial en la casa Es África central Negra capa Rico on the on en la cancha Conectamos con el mundo Ponte el Atlas Vigilados por los faros del occidental Buscamos incansables nuestra libertad Con hermanos que se esconden sin poder gritar Y con la música podemos pensar Con seis estrellas, seis raíces, algo singular Cuatro colores, un escudo con el que ondear Somos bantus, nos distingue la diversidad Desde los pueblos más antiguos a la capital Aunque vivimos con hambre De justicia y libertad Avanzamos constantes Levantando una bandera Amarillo, azul y rojo Ocho estrellas represento Lo siento Sé que en mi tierra están puestos los ojos Por ser rojo en este tema usé los cuatro elementos Que por talento tienen lo que en el postline te arrojo Levanto mi bandera hasta Que la bandera de los haters queda media hasta Ya que en 923 mil kilómetros cuadrados Amparito el mejor freestyle que este continente ha dado En independizarnos fuimos casi los primeros Mostrando la gallardía de notables guerreros Se repitió la historia en materia de raperos Cuando trascendió en el mundo los temas de cáncer pero Tanto la gastronomía como las hermosas mises Los mejores paisajes Dan fe de nuestra estética Cuando pregunta mi origen Mi corazón le dice Del país que está solo después de liberar Suramérica La frontera solo sirve para quebrantar el mundo Así nuestros caminos andan por distintos rumbo La línea equinoxial que divide este conjunto Es parte de mi letra para unir los cuatro puntos cardinales Con talento de todos los lares Con distintos acentos pero al fin todos iguales Represento a dos lugares con Jacob ecuatoriano Somos la misma gente así que levanta las manos Vamos, echamos a un paseo por mi barrio Luchamos a diario sin hacerle caso a nadie Tenemos lo necesario porque eso es lo que vale Y un poco de música vistiendo todas las calles El baile desde los Andes a las Amazonas Todos somos soldados bajo una misma corona Somos Latinoamérica, somos la misma zona Con distinto acento pero con el mismo idioma Guatemala mi país azul y blanco represento Prepárense latino que llevo el que sabe de esto Venga escuela, 19 años en la duela Tirando lírica pa' dentro y pa' fuera Yo soy el que representa la vieja y la nueva era Si levanto mi bandera le duela quien le duela Guatemala es la tierra de la eterna primavera Así que ponte atento que duro represento Vegetta Unión Latina Guatemala está sobresaliendo Con mi flow bien pesao' yo vengo acelerao' Si no te has dado cuenta yo soy el más pesao' en esta liga Vengo bateando desde hace tiempo Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera O si no dale pa' fuera Lastimo América Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Mano arriba Ven levanta tu bandera Checate como flamea Así que representa Represento mi bandera México casta guerrera Cuna de gente buena Pero con alma de fiera Orgulloso de mi patria Donde quiera que yo fuera Y al que se me ponga bruto Ya sabe que va pa' fuera Que suene el mariachi Y que corra el tequila Con mi bolígrafo Saben que soy tremendoquila Latino mano arriba Todos póngase bien pila Así de sur a norte Siempre con la bandera encima Latino levanta bandera Aquí no existe la guerra Que se nos ponga cualquiera Unido rompemos fronteras Latino levanta bandera Aquí no existe la guerra Que se nos ponga cualquiera Unido rompemos fronteras Representa Wolf Argentina Latina unida Cruzando las fronteras Celeste y Blanca son las mías Uniendo los países El sorbilla de alegría Levántemos los brazos Bendiciones a la familia Activos desde el sur Para esta unión definitiva Luchando todos juntos Por la paz y una salida Y escucha lo que suena Esto ya no es normal Pensaron que las razas No se iban a juntar Esto suena power Y mira esto nos va a frenar Todo el continente Son los que nos van a escuchar Siendo así Activo mi respeto Por cada cultura Que ha metido duro a esto Uniendo fuerza Argentina Estás con los hermanos Somos los guerreros Y la bandera en nuestras manos Guachotate quieto Y mira como nos vamos Alzamos la bandera Y escucha como gritamos Levanto mi bandera Rojo, blanco y azul Notar un Paraguay campeacul Nuestro lema de valor Que siempre ha de seguir La raza paraguaya Es vencer o morir Estamos trabajando Estamos progresando El World Trade Center De nuevo funcionando Mujeres muy hermosas La tierra del artista Y yo acostumbrado A destacar en la pista Haciendo lo que ninguna persona Nunca se anima El junte más completo De América Latina Somos la sangre nueva Mucho flow es lo que hay Levanto mi bandera Y represento a Paraguay No nos soportan No nos importa Disfruto de la vida Porque ella es corta Ni la narcopolítica Ni los del EPP No apagarán el sueño De un pueblo que tiene fe Representando a toda mi nación De Cuba Sus bailes populares La religión yoruba Como se vive a diario Representando la ciudad Representando al barrio Y ahí es de donde vengo hermano Donde nací Donde me crié Donde me hice humano Donde aprendí a sacar las manos Por eso digo orgullosamente Que soy cubano Y yo te invito a que conozca a mi cubana La fiesta empieza y no para hasta mañana Y te cajando en el malecón de la Habana Siente mi raíz En mi pueblo te llama Y yo te invito a que conozca a mi cubana La fiesta empieza y no para hasta mañana Y te cajando en el malecón de la Habana Siente mi raíz En mi pueblo te llama Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera Aunque hay un gobierno que desfibre Las columnas que crearon esos seres tan maravillosos Yo vivo orgulloso de haber nació en esta patria Donde hay humildad y gente buena de corazón Siente la presión cuando represento a mi nación Gracias a todos los que levantan la bandera mía A Nairo Quintana, Mariana Pajón y la vieja mía Estoy batiendo honrones como el guerrentería El malo no solo era Pablo, también lo era la policía Yo represento a mi guerrero Y a la gente con el corazón puro y sincero Yo soy la expresión del barrio y por el barrio la vida daría Gracias a Dios por Colombia que esta es la novia mía Me levanta tu bandera ¿Qué? Representa tu nación Somos todos latinos unidos de corazón Donde no existe la raza ni el color Por eso nos unimos todos en una canción Así que dale Que llegó la tricolor Rojo, amarillo y verde Esa es mi nación Donde se baila en la bomba también el folclore Se escucha no es que hay tu bandos con su tambor Team Latino Jamás serás vencido Con la bendición de Dios No hay quien se oponga en mi camino Sigo vivo Con un flow pegajoso Que la gata las activa y los pone a todos furiosos Y si me buscan Estar en la puerta del sol Gritando que viva Bolivia Todo por el mundo Con una mano en el aire La otra en el corazón Llego, no basta y esta vaina se jodió Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Let's go Ven levanta tu bandera O si no dale pa' afuera Latinoamérica Ven levanta tu bandera Ven levanta tu bandera Vamos arriba Ven levanta tu bandera Chécate como flamea Así que representa Representa Alexis MC República Dominicana Doble M Uruguay MC Dodger Panamá Leo Ranks Costa Rica Hincho el rústico Puerto Rico Milton Honduras Orales Orales Abnergy El Salvador Baby Flow Perú Teclis Estados Unidos Huito Nicaragua Mr. Flow Chile Rico Guinea Cutorial Indriago Venezuela River Ecuador Big Daddy Guatemala Malak México Wolf Helsing Argentina Mr. Hollow Paraguay Gave Cuba Cheniel Colombia Nova Sky El Boliviano